Hola chicos, el día de hoy les estaré enseñando cómo hacer un maquillaje para todas aquellas personas que utilizan lentes y este será un maquillaje muy sencillo, así que comenzaré pues ya con mi rostro preparado y ahora estaré aplicando este tono café naranjoso por toda la cuenca de mi ojo y la estaré arrastrando hacia abajo en forma de 7, también lo voy a estar aplicando un poquito en todo mi párpado móvil después de esto aplicaré este tono un poco más cafecito y este solamente estará yendo en la cuenca de mi ojo y también un poquito abajo de mis pestañas inferiores es un maquillaje muy sencillo pero que los va a sacar del apuro en cualquier momento después de esto voy a estar delineando un poquito mi ojo recuerden que el delineado siempre hará que nuestro ojo se vea un poquito más grande si es aplicado correctamente y de también estar aplicando un poco de rímel en mis pestañitas inferiores yo ya tengo puestas pestañas postizas pero ustedes pueden evitar este paso después de esto ya se termina lo que es el maquillaje de ojos recuerden también hacer sus cejas yo estoy aplicando una base de maquillaje y contornos pero también esto ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten pueden aplicar una BB cream o una base ligera esto no tiene que ser muy exagerado también aplico un poco de iluminador y de blush y en los labios estaré aplicando un labial, un rosita ustedes también pueden aplicar un labial así en tono muy neutro o de igual manera algún labial pues de temporada como son el vino, etc. para que su maquillaje resalte un poquito más aplico un poco de fijador y ya es todo chicos es un maquillaje muy rápido y sencillo que en menos de 5 minutos lo van a tener listo espero que este maquillaje les haya gustado y que les sirva muchísimo de ayuda no olviden de seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal los veo en el siguiente video, bye!